Hola, buenas tardes a todos. Con una comprobación tan solo, por favor, a todos los que estáis asistiendo en directo, ¿podéis confirmar que la pantalla se ve bien y a mí se me oye perfectamente? Mediante el chat, por favor. Vale, perfecto. Si todo está ok, iniciamos. El webinar que hoy vamos... Gracias, Juan de Díaz, gracias. Perfecto. Y espero que sea interesante para vosotros. El webinar que hoy vamos a tratar va a ser un webinar totalmente práctico. Va a ser un webinar en el que os voy a dar mi visión sobre el análisis técnico de los mercados, tanto americanos como europeos. Os voy a dar mi visión sobre las materias primas y además os voy a comentar diversas oportunidades y amenazas y cómo, bajo mi opinión, tenéis que enfrentarse a lo que nos queda para terminar este año 2020. Este año 2020, que sin duda y por circunstancias va a ser un año para recordar durante muchísimo tiempo. El guión, la estructura de la ponencia, la he basado en análisis técnico de los mercados y visión personal, sectores y zonas geográficas con potencial de crecimiento, oportunidades y riesgos y haremos un análisis técnico en vivo sobre los índices del Dow Jones, el Nasdaq, en el mercado europeo el DAS y el IBEX en el mercado español. Os comentaré diversas oportunidades y niveles que hay que estar vigilando para los que queráis manejaros en acciones contado o CFDs, tanto americanas como europeas y os daré mi visión técnica del crudo Texas dólar y el oro dólar. Ya hablaremos de la divisa y concretamente del par euro dólar. Comentaros, ahora quiero haceros una breve presentación. Los que me conocéis, pues estupendo. Los que no, pues por cortesía. Una breve y muy rápida presentación. Y recordaros que tenéis totalmente gratuito, aquí lo tenéis, el nuevo canal de Telegram que inició en el mes de julio de alerta de divisas. Aquí tenéis cómo entrar. Es un canal totalmente gratuito y formativo para que vosotros podáis estar al día en toda la actividad financiera y formativa que hago y además en él, si lo habéis seguido, ya podéis comprobarlo y si no podéis entrar y echar atrás desde el inicio, en él tenéis de mis propias inversiones una réplica de algunos avisos con señales de entrada y salidas. Por lo tanto, es totalmente gratuito y si lo estimáis conveniente, los que no estáis dentro, pues podéis visitarlo, bucear y espero que sea de vuestro interés. Aquí tenéis, tengo un máster en liderazgo y habilidades directivas, un máster en dirección comercial y marketing, soy técnico especialista en administración general y además tengo un diploma de extensión universitaria en asesoría financiera europea sacado a través de la Universidad Politécnica de Valencia y estoy certificado bajo la Asociación Financiera de Economistas EFPA European Financial Admission con el certificado nivel 2. Sin más, porque cualquier cosa que vosotros queráis ampliar y no es el tema de hoy, podéis meteros en mi página web www.managerfinanciero.com y ahí tendréis muchísima más información, tanto de cualificaciones, certificaciones como visiones de mercado. Agradecer a FX Street por este patrocinio, por esta apuesta que siempre hace para compartir flujo de conocimiento entre todos nosotros. Como veréis, con una muy breve presentación e inicio pasamos lugar a lo cual espero que os sea interesante y muy práctico de cuál es la visión de aquí a final de año, al menos la mía y además comentaros qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer y vuelvo a comentar siempre, bajo mi perspectiva y bajo mi visión, el tiempo luego nos dará o nos quitará la razón. Gracias Juan de Díaz, para mí también es un placer que estéis aquí compartiendo estos minutos. Como sabéis también, me gustaría que durante la marcha yo os puedo contestar por el chat, me hicierais preguntas y fuerais interactuando o al final, si lo preferís, yo también dejaré unos minutos para contestaros a lo que necesitéis. Tendréis a final, igual que lo habéis tenido al principio, mi email profesional al cual podéis dirigiros sin ningún problema para cualquier consulta o duda que tengáis de los mercados. Por lo tanto, fijaros, os he puesto una evolución del Don Jones, nada más y nada menos, desde 1800 a 2020. Aquí, aunque veáis un caminito totalmente de alzas, aquí hemos pasado desde 1800 hasta 2020, diversas pandemias, crisis, bonanzas de todo tipo. Pero indudablemente, fijaros, ¿dónde estábamos en 1800 y dónde estamos ahora? Las bolsas han tenido sus altos, sus bajos, sus grandes disgustos, sus grandes cracks, sus grandes retrocesos por pandemia, pero en una inversión que siempre se dice en bolsa, podemos invertir especulando o podemos invertir con un horizonte a medio-largo plazo. Por lo tanto, ambas son válidas, vosotros debéis de decidir bajo vuestro perfil de inversor dónde queréis estar y dónde os encontráis más cómodos, pero indudablemente en cualquier inversión a largo plazo, pues aquí tenéis el funcionamiento que habla por sí solo. Pero cuidado, estamos hablando de 220 años. Nuestra vida es mucho más corta y en inversiones y en los mercados no se puede llevar a este plazo, por lo cual no obviemos los riesgos. Fijaros aquí, 10 años de bajada. Aquí volvemos a repetirlo. Fijaros aquí qué caída más brusca y sin contar las bajadas que hay intermedio. Por lo tanto, en unos plazos que son inferiores a 5 años, aunque tengamos un mercado alcista, podemos tener verdaderos disgustos y verdaderos tropiezos. De aquí a final de año vamos a tener dos incertidumbres que pueden representar una oportunidad clara para los inversores, pero también representan unas amenazas importantes. ¿Qué puede suceder y cómo tenéis que actuar de aquí al último trimestre del 2020? Bueno, en primer lugar, vosotros tendréis que actuar como vosotros consideréis que tenéis que hacerlo, independientemente de lo que yo diga o independientemente de lo que diga cualquier otro analista. Podréis escuchar, valorar, pero es una decisión de cada uno qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Yo os puedo comentar bajo mi opinión qué deberíais hacer y por el camino que voy a ir yo. Fijaros, como os digo, bajo el último trimestre, y disculpadme, los que me conocéis siempre me oís decir, hacer las cosas sencillas, hacerlas fáciles, que bastantes complicaciones tenemos. Por lo tanto, tenemos indudablemente desde diciembre del 2019 y más acentuado desde marzo de este año del 2019, el coronavirus, lo que ha cambiado los resultados y ha cambiado la forma de comportarnos, ha cambiado la forma de actuar, ha dañado a muchas economías, ha generado verdaderas oportunidades dentro de los mercados financieros y nos va a seguir marcando de aquí a final de año el rumbo según los acontecimientos de cómo me incrementen las infecciones, cierres, confinamientos, afecte a la economía. Nos va a marcar muy directamente de aquí a final de año y además cualquier noticia sobre la incorporación y comercialización, no rumores real efectivos de qué fecha se va a empezar a comercializar la vacuna, eso va a tener un efecto muy grande en los mercados. Y la otra, y no nos olvidemos, elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Atento a esta fecha, martes 3 de noviembre del 2020. Esto, bajo mi opinión, son los dos focos de tensión más importantes en este momento, a fecha de hoy. Veremos lo que va sucediendo día a día y no hay que seguir la evolución diaria, minuto y horario de lo que ocurre en los mercados, de qué va a ocurrir de aquí a final de año. No vamos a hablar porque todo lo sabemos, pero es conveniente recordarlo. El coronavirus se detectó en Wuhan, provincia de Hawái, en China, en diciembre del 2019. En España se detectó en febrero del 2020 los primeros casos y a partir de ahí, pues ha tenido las consecuencias que todos sabemos. Unas consecuencias que son dispares por sectores y por zonas geográficas. Y vamos a ver cómo ha afectado a la zona de Estados Unidos en América y vamos a ver cómo ha afectado muy directamente a Europa. Por lo tanto, cuidado porque sí que el funcionamiento y el impacto está siendo totalmente diferentes, tanto sectorial como geográficamente. ¿Cómo han evolucionado los mercados? Pues bastante dispar en muchos aspectos. Pero fijaros, al margen de las recomendaciones, al margen de la visión técnica que yo pueda tener, que os voy a dar valores, índice, niveles, situaciones, forma de actuar, lo que sí que os diría es lo siguiente. No siempre hay que estar dentro de los mercados. No siempre hay que estar fuera por mucho miedo que tenga. Saber cuándo comprar, saber cuándo vender y saber el momento y tener paciencia es vital para tener éxito. Por lo tanto, ¿cómo funcionaría yo o qué os podría decir que hagáis hasta final de año? Pues vuelvo a recomendar, solo sensatez. Pensaros vosotros mismos, yo os voy a contestar ahora, pero pienso que vosotros seréis muy conscientes, porque solo sin tener grandes conocimientos, con una sensatez clara, de un análisis del mercado de lo que puede venir, os podéis contestar. Y además me podéis pasar por los mensajes o al final, como queráis, cualquier opinión. Ninguna es errónea, ninguna es una tontería. Todas las opiniones son válidas. Lo único que tenéis que hacer es hacerlas efectivos en vuestra estrategia para conseguir reducir riesgos y ampliar beneficios. Por lo tanto, fijaros, si nosotros no hemos sacado beneficio desde primero de año hasta ahora que estamos en septiembre, ¿pensáis que por adelantarnos a esta fecha del 3 de noviembre vamos a ganar dinero? Si vosotros habéis sacado mucho beneficio desde principio de año hasta estas fechas en septiembre, ¿pensáis que es recomendable arriesgar ese beneficio por una fecha muy cercana al 3 de noviembre? Ahí mismo, vosotros contestaros. Siempre son unas reflexiones muy claras, sensatas y coherentes de lo que va a pasar. Mi visión es que si estáis dentro y vais ganando dinero, tenemos un coronavirus que se está empeorando, unos países aquí en España hemos visto Madrid como se ha vuelto a confinar, unas vacunas que salen pero veis que aún no se van a comercializar, por lo menos a fecha de hoy no tenemos fecha clara y además, ¿qué consecuencias y reacciones tendrán esa vacuna donde se pongan? Entonces, ante esto y además añadido de una fecha muy clara, las bolsas han subido muy fuerte en Norteamérica desde que está Donald Trump. El Nasdaq con el coronavirus se ha disparado teniendo máximos históricos. El SP después de la bajada está en máximos históricos. ¿No creéis que sería prudente, si vais con beneficio, deshacer posiciones, quedaros en liquidez y después de las elecciones del 3 de noviembre y cómo haya evolucionado la pandemia de aquí a esa fecha volver a entrar? Yo pienso que es lo más sensato. Esa de entrada que partamos. Si no estáis en el mercado, pienso que no es sensato que arriesguéis ahora ante todos estos componentes que pueden aumentar el riesgo. Para mí lo más importante no es conseguir beneficio, que eso es muy fácil. Lo más importante siempre es que podáis reducir el riesgo. Con lo cual, si reducís el riesgo, tendréis menos posibilidades de perder dinero, tendréis menos posibilidades de cometer errores y además tendréis más posibilidades de ganar. Piano, piano y despacio, despacio, siempre que suméis, llegaréis mucho más lejos que si no vais limando ese riesgo. Por lo tanto, fijaros, vamos a ver cómo ha evolucionado. Ya tenéis el consejo de cómo debéis de proceder. Y si me preguntáis, pero bueno, es que yo quiero operar muy activo, José María, y yo estas oportunidades las quiero aprovechar, pues al toro. Lo que vosotros decidáis, bien, pero saber qué riesgos corréis, saber dónde os podéis enfrentar y sabéis que la volatilidad y el sinsentido del día a día va a ir apareciendo conforme se vayan conociendo los resultados, conforme se vayan conociendo encuestas de cómo van los dos candidatos y de conforme se vaya conociendo, junto con esas encuestas, noticias que se vayan filtrando, buenas o malas, sobre el avance de la vacuna. Por lo tanto, si queréis especular, adelante, porque podéis tener oportunidades muy buenas, pero cuidado con el riesgo. Para mí es más importante limar riesgo que tener rentabilidad, porque os aseguro que si hacéis las cosas bien, la rentabilidad viene sola. Si no limáis el riesgo, el riesgo también viene solo y es un amigo muy peligroso. Fijaros, DAX, aquí tenéis fecha, inicio de año, el boom del COVID, la pandemia inicia. Veis qué bajada más bruta, pero veis lo que ha hecho el mercado alemán. Ahora luego os lo analizaré, solo quiero daros una radiografía. Vemos que ante una bajada bruta, un mercado alemán que recupera casi a los inicios. Inicios que ya arrancaba de máximos, casi. Ya arrancaba de niveles muy altos. Fijaros dónde está. Europa. Europa también. Fijaros el índice español. Una bajada muy similar. No ha bajado más en esto que podía bajar los alemanes, más menos. Pero aquí tenéis la bajada y, sin embargo, un amago de recuperación que no puede, no llega ni al 50% de la bajada, muy diferente a lo que hizo el mercado alemán y, además, una consolidación clara a la baja desde entonces. ¿Qué nos dice un mercado español debilitado? Un mercado español muy ponderado por el sector bancario, muy ponderado por el turismo y, a su vez, la economía también. Mucho por el turismo. Por lo tanto, es un mercado que puede tener muchas dificultades para seguir para adelante. Y aquí lo está reflejando. Pero, además, nos puede anticipar que puede tener muchas dificultades de aquí a final de año. Acordaros que los movimientos bursátiles siempre anticipan a lo que es la economía real. Y el mercado español está muy, 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 su economía ponderado por el sector turismo y ocio. Y el índice bursátil muy ponderado por el sector bancario muy dañado. Por lo tanto, esto nos invita a que, cuidado con el sector español y, si queremos, en Europa, pues quizá mejor el mercado alemán. Mercado americano, fíjense ustedes, caída muy fuerte, muy brusca, en picado, pero una recuperación que la ha llevado prácticamente a máximos. Ahora está consolidando, veremos qué sucede, lo analizaremos ahora, pero vemos que la recuperación ha sido brusca. También, mucho más lenta que la caída, por supuesto, pero también el COVID se ha ido complicando. Conforme ha avanzado, se ha ido expandiendo y no ha habido aún una solución. Y aún así, fijaros en qué niveles estamos en este momento frente a los niveles previos. Pero además, fijaros el Nasdaq. Niveles de febrero, marzo. Aquí los tenéis. Récord, 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 récord. Por lo tanto, un mercado totalmente que ha aprovechado la oportunidad del sector tecnológico. Esto nos está diciendo, cuidado, entrar aquí era bueno, entrar aquí era bueno, la rotura de los máximos era una señal clara de entrada, era bueno, cuidado, que hay que saber cuándo comprar y hay que saber cuándo vender. Y con unas elecciones el 3 de noviembre, depende quién gane, los mercados, aunque al cabo de unos meses vuelvan a sus cauces normales, a principio pueden tener una dirección muy, muy diferente, dependiendo el candidato que entre. Por lo tanto, vemos que desde el impulso mínimo y no desde la dirección primaria que sigue siendo del Nasdaq alcista, pero si hacemos un zoom en lo que va de año, y ahora lo analizaremos, el Nasdaq ha roto esa tendencia alcista que inició y cuidado, cuidado, porque nos acercamos a unas fechas complicadas y a unos niveles que igual nos está invitando a que deshagamos posiciones. Mercados europeos y mercados americanos con qué han subido, sobre todo con sectores tecnológicos y farma. Por lo tanto, mientras que no se diga lo contrario, no vayamos en contra de la tendencia, estemos dentro de estos sectores. Y si queremos estar dentro de estos sectores, elijamos empresas, elijamos índices que realmente están tirando en la dirección correcta. Ahora, si los índices empiezan a aflojar, el dinero empieza a salir de ellos, cuidado, que si seleccionamos bien empresas del sector consumo, puede que haya un trasvase de dinero. Por lo tanto, hasta ahora tenemos tecnología, farma, inteligencia artificial y salud funcionando muy bien y tampoco todas las firmas, pero sí algunas de ellas y los sectores y el consumo que ha caído mucho. Es momento de que vayáis haciendo un vistazo para ver qué oportunidades se nos pueden representar en unos meses. Os voy a analizar en vivo los gráficos. Fijaros, aquí lo tenéis. Y vamos a empezar con el mercado alemán. Fijaros lo que está haciendo en este momento en una hora, hoy un día claro. Yo os voy a dar una visión, porque no tenemos tiempo, más a diario. Con lo cual, fijaros, si hacemos una visión más a diario, fijaros que si lanzamos un Fibonacci, nos está diciendo que ni siquiera ha retrocedido de los máximos que acaba de hacer, ni siquiera ha retrocedido a ese 38,2%, que lo dejaría, lo podría llevar el nivel en torno a los 12.200, 12.500 de los 12.700 que está. En este momento, en diario, el Parabolizar nos dice que nuestra posición sea vendida. Nos comenta, aquí lo tenéis, que la media muy cortita de 14 sesiones ha sido rota a la baja y además nos está diciendo que cuidado, que cuidado, que se ha acercado en un movimiento muy brusco. Aquí tenéis la de 14 sesiones, aquí vamos a ver la de 50 para darle para darle un poquito más de amplitud, perdón, y nos dice que está tocando hoy unos soportes, fijaros, la de 50 hoy la ha roto totalmente, con lo cual está tocando estos niveles de soporte del DAS bastante importantes, niveles que sirvió de resistencia, niveles que apoyó y niveles que en este momento esos soportes funcionaron muy bien y veremos lo que hace. Si los 12.700, 12.680, vamos a darle un margen mucho más fiable, 12.610 concretamente, lo rompiera, nos marcaría muy claramente a nivel de técnico, otra cosa es lo que haría, nos marcaría muy claramente una posición de entrar comprado, de entrar corto, perdón, de entrar vendido, de entrar corto, para buscar niveles de 12.400, aquí los tenéis, 12.200. Por lo tanto, en este momento, las caídas no ayudan a pensar que el mercado haya que entrar en este momento y bajo todo lo que viene, si yo estuviera comprado en él o tuviera un futuro, desharía posiciones, si estuviera vendido, me pondría un stop en niveles de 13.225 y lo dejaría correr a la baja. Una caída 12.125 tampoco nos representaría en este momento entrar en el mercado. Ya os digo que pueden ser precios muy buenos, pero los mercados pueden tener una volatilidad muy grande y enorme. fijaros que vamos vamos a ver el Nasdaq fijaros que curioso el Nasdaq aquí tenéis fijaros ya aquí lo estáis viendo el canal alcista desde el nivel de marzo lo rompe intenta entrar en él nuevamente pero las medias de 21 sesiones está rota totalmente cruzada además con la de 14 la de 50 sesiones está totalmente rota el parabolizar nos indica que estemos en posiciones cortas el MACRSI no nos da ninguna información y esto nos invita que los mercados podrían tener por la parte de arriba mientras que el mercado no volviera a recuperar los 11.350 puede tener una caída adicional a niveles de 10.400 por lo tanto por lo tanto cuidado que muchas veces muchas veces lo que son caídas para entrar en precios óptimos de mercado nos pueden estar engañando la figura tampoco está confirmada y no nos inventemos cosas pero fijaros que nos indica cuidado que puede haber un hombro una cabeza un hombro con lo cual el mercado de los 12.300 a niveles de 11.000 puede caer 1.300 puntos de este momento y 1.300 puntos le llevaría al mercado a una caída en los próximos meses a 9.750 ¿eso qué quiere decir? cuidado con las lecturas que nos tenemos que deshacer todo no ¿eso qué quiere decir? que nos tenemos que poner bajistas y vendedores no el mercado sigue siendo alcista eso quiere decir que técnicamente nos acaba de dar una señal de venta eso nos quiere decir que muchos niveles del Nasdaq y el índice ha subido mucho cuidado quizá no sea el momento de entrar por el riesgo no por los precios y eso nos quiere decir que si vayamos con beneficio cerremos posiciones repleguemos velas veamos cómo vienen todos los acontecimientos antes comentados y entonces entremos sin asumir riesgos si el mercado sube aplaudamos a los que han estado dentro pero nosotros con nuestra liquidez y nuestro beneficio y si el mercado baja bueno pues tendremos ocasiones de entrar en precios mejores a los de ahora si queréis especular pues entonces ya os he marcado posiciones en el Nasdaq y estamos hablando en diario 11.325 11.350 11.375 serían una situación para poner un stop entrando corto fijaros lo voy a marcar exactamente aquí lo tenéis y si le damos para que sea un recorrido menos 11.215 por arriba nos saltaría el stop el profi lo pondríamos en 10.218 entrar cortos Don Jones vamos a verlo el Don Jones nuestro querido amigo el mercado americano fijaros que está haciendo después de los máximos que ha conseguido no hace muchas sesiones está intentando defender hoy defender es un amago muy fuerte vea no es que ha roto a la baja cuidado con los avisos erróneos no lo podemos considerar una rotura a la baja de estos niveles pero veamos que puede seguir cayendo en las próximas semanas hasta los niveles de 26.000 aquí lo tenéis 26.675 26.000 por lo tanto el aspecto de ellos no es no es muy muy positivo a la hora de comprar si puede ser óptimo a la hora de vender el mercado se daría la vuelta si este proceso de su canal bajista no lo rompiera al alza y si volviera a recuperar los 27.965 y concretamente de cierre no superara los 28.200 ahí sí aunque mucho más caro podríamos entrar comprador por lo tanto si quisiéramos entrar en el don jones yo no entraría comprado mi visión sabéis que en este momento haría liquidez pero si queréis entrar pues sería vendidos con un stop en torno veis el máximo no de hoy el máximo anteriores 28.100 28.200 y un objetivo en 26.675 por lo tanto aquí fijaros que hemos tenido ya un análisis de los mercados tanto europeos como americanos vamos a hacer un repaso rápido muy rápido en cuanto a las acciones fijaros que las acciones que yo sigo teniendo en cartera y además les veo un potencial bastante fuerte es Netflix Citro System Mondelez os he hecho una diferencia sectorial Mondelez Alimentación Netflix Citro System lo conocéis todo NVIDIA Neumining el mayor exportador del mundo Alibaba Walt Disney y Moderna aquí tenéis una combinación sectorial que son las acciones que yo estoy siguiendo para entrar y salir y es en las que os invito a seguirlas pero además os he dado una selección de tres acciones mezclando Sanidad Análisis de Dato y Educación Tecnológica en las cuales os voy a dar unos precios si los rompe al alza óptimos para entrar es Teledoc en Sanidad Alterices en Análisis de Datos y Tal Educación en Educación Tecnológica fijaros Teledoc si rompiera los 210 212 nos daría una señal de compra mientras tanto estamos quietos Tal Educación vemos el coronavirus vemos los confinamientos vemos cómo se puede fomentar tanto la educación como el trabajo vía las web vía internet por lo tanto es una empresa en el que veremos cómo se desenvuelve en las próximas semanas pero también que puede servir de un impulso claro para entrar en ella ojo no actualmente vemos qué cuñita está haciendo aquí si nos rompe si nos rompe al alza de cierre los 77 50 dólares yo le haría una entrada con un objetivo de 82 si Teledoc nos rompe los 212 215 de alta un objetivo 226 dólares 234 Alterice fijaros que el aspecto del gap es feísimo la acción puede seguir cayendo por lo tanto yo no entraría en la acción mientras que no nos rompiera los 130 131 dólares uff José María esto está muy lejos fijaros cualquier acción del Nasdaq os puede hacer un movimiento de un 10 un 15 un 20 un 8% diario por lo tanto yo Alterice la seguiría entraría en ella a nivel técnico estamos hablando siempre si los 131 132 dólares de cierre los rompe si no permanecería quieto vámonos al mercado europeo el mercado europeo lo he dividido por países y he seleccionado lo que creo que os puede interesar en Alemania telecomunicaciones consumo y automóvil Deutsche Telekom Adidas y Volkswagen por riesgo Volkswagen es la empresa que más riesgo aquí la tenéis lo puede representar pero fijaros un sector dañado un sector totalmente en crisis la caída brusca y lo que ha recuperado por lo tanto es una acción que si nos rompe los 157 158 euros nos daría una opción de entrada en compra mientras tanto quieto Deutsche Telekom fijaros que se ha comportado muy parecido pero además mejor con un subcanalocista que está intentando romperlo por arriba la rotura de los 16 euros nos daría una señal y un aviso de entrada pero además Adidas consumo fijaros que bien se ha comportado y está comportándose atento a la rotura de los 295 si rompe los 285 nos daría una entrada en un plazo muy corto a buscar los 295 y si no yo esperaría una rotura del 295 en Italia es seleccionado telecomunicaciones en el y en automóviles Ferrari el lujo vemos en el como la bajada la ha recuperado totalmente aquí ha hecho dos máximos que no ha podido un doble techo e indudablemente lo está castigando por lo tanto volvemos a marcar niveles paciencia no tenemos prisa estamos fuera si los niveles se producen si queremos arriesgar arriesgamos y entramos si no por bien que parezcan los precios tenemos nuestro dinero en liquidez por lo tanto os invito en el niveles niveles de 770 780 nos podría dar un nivel de compra y Ferrari cuidado que a lo mejor en 180 la caída adicional nos parece atractiva Ferrari tendríamos que entrar en el y fijaros que máximos tan bonitos que superaba las caídas siempre que supere los 199 200 euros a partir de ahí entraríamos en él mientras tanto volvemos a estar en liquidez Holanda os invito a que sigáis a este fabricante ASML Holding fabrica máquinas para circuitos entregados integrados chip de ordenador fijaros la bajada fijaros superior es decir ha subido un 50% después de los máximos antes de la bajada lo veis aquí impresionante está haciendo un retroceso por lo tanto marcamos niveles nos quedamos fuera del valor si estamos dentro y nos rompen los 286 a la baja hacemos liquidez y si nos rompen los 340 euros al alza entramos en el valor en España yo estaría fuera y me permanecería invertido tan solo en Gamesa Solaria Viscopan Viscofan perdón Iberdrola y Celestelecom aquí tendría una cartera bastante tranquila y si queremos tener un riesgo que nos va a la vidilla y queremos buscar oportunidades de movimiento fuerte entraría en farmacéutica PharmaMar y en Ecentis instalaciones en infraestructuras y energías pero volvemos a tener a vigilar los precios no tengamos prisa busquemos cuando hay que estar dentro y cuando hay que estar fuera PharmaMar entraría si no a los precios de hoy de 99 euros no entraría si nos rompe los máximos que ha hecho en unas sesiones anteriores si nos toca 108 110 euros de cierre entraría con objetivo 130 137 mientras tanto permanecería fuera y Ecentis ves el proceso bajista que ha tenido lo ha intentado romper varias veces y no lo ha conseguido pues muy atentos porque si los 0.33 no lo rompiera de cierre nos podría representar una buena opción de compra en busca de los 0.38 0.40 y por cerrar Europa en Francia entraría en la farmacéutica Sanofi y en alta tecnología Safran aquí tenéis los niveles en Sanofi si nos rompen los 21 entraría con objetivo 95 y en Safran aunque estén los soportes de este canal de recuperación que lo he intentado varias veces no lo ha roto y ha impulsado yo no entraría mientras que no nos rompiera los 110 al alza una entrada una rotura en cierre de 100 de 112 nos podría representar por técnico un estudio de viabilidad de compra vamos a hablar de cómo ha evolucionado el oro el crudo y el euro dólar y aquí tenemos unos datos fijaros muy curiosos el crudo veíamos hace 3 vencimientos unos vencimientos que por primera vez los precios entraban en negativo las alertas saltaban a nivel mundial se cotizaba lo hemos visto cotizar menos cero en negativo lo hemos visto cotizar sesiones en 3 en 5 en 7 dólares el barril Texas y fijaros a 18 de septiembre el futuro está cotizando en 42 95 volvemos a la cotización del crudo en directo y fijaros esto nos está diciendo que está muy tranquilo y muy estabilizado entre los 36 y los 44 dólares y esto es desde el principio de junio por lo tanto ya llevamos junio julio agosto y lo que vamos de septiembre donde el precio no hace más que moverse en estos niveles si queremos entrar en un movimiento seguro si queremos eliminar riesgos olvidémonos de esta franja dejemos que se peleen por ella una rotura al alza de los niveles de 44 dólares nos invitaría a entrar comprado una rotura a la baja de los niveles de 35 35 80 dólares barril nos invitaría a entrar comprado si queremos arriesgar un poquito más aquí entraríamos comprados y todos los 36 36 50 dólares con un stop por debajo siempre y entraríamos vendidos y toca los 43 43 50 dólares con un stop por arriba pero mientras tanto vemos que se encuentra cómodo y los productores también se encuentran cómodos en este momento en una franja que va desde los 36 a los 43 dólares oro 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 atento a las elecciones atento al coronavirus va a seguir siendo una moneda refugio yo le veo a un recorrido al alza sin duda alguna pero cuidado que la evolución el movimiento del oro lo ha hecho durante el año y aquí lo tenéis vamos a darle aquí lo tenéis como viene subiendo en los dos últimos años aquí lo tenéis julio del 2018 aquí invierte el canal bajista concretamente el 25 de septiembre y a partir de ahí empieza su escalada escalada que se pronuncia mucho mucho más a partir desde el coronavirus a partir desde marzo abril de este año desde ahí empieza un impulso alcista muy grande que les llegó a marcar los dos mil setenta y cinco dólares la onza a nivel de técnico el canal es bajista a nivel del último su canal bajista que ha abierto lo ha roto pero está haciendo una lateralización por lo tanto oro la rotura del mil ochocientos cincuenta dólares a la baja la onza nos indicaría una venta en el oro la rotura de los mil o nuevecientos setenta y cinco mil novecientos noventa dólares la onza para arriba nos indicaría una compra mientras tanto canal de lateralización canal de lateralización con unas elecciones muy cerca incrementamos riesgos disminuimos la posibilidad de la rentabilidad ya que tenemos un canal de lateralización y de ahí nos sale pero sí con movimientos bruscos hoy mismo fijaros qué movimiento tan fuerte está haciendo a la baja y además qué movimiento tan fuerte está haciendo a la baja con los mercados bajando por lo tanto yo obviaría de estar en él si estoy comprado y estoy comprado desde atrás desde principio de año año pasado mantendría posiciones si los 1840 dólares la onza de los perfora cerraría si no estoy comprado esperaría a los niveles comentado y nuestro querido amigo euro dólar yo sigo viendo una cotización del par euro dólar realmente alcista le sigo viendo recorrido al alza eso no quiere decir de que tengamos incrementos fuerte a la baja sin duda alguna incrementos fuertes al alza sin duda alguna pero le veo potencial para de aquí a final de año estar buscando esa barrera de 1.20 recordar martes 3 de noviembre veremos qué pasa veremos el nuevo candidato de los dos candidatos cuál es el nuevo presidente o si hay reelección de la actual veremos no anticipemos resultados sino veremos lo que sucede pero atento a dos niveles en el euro dólar 1.19 200 1.19 500 nos marcaría un impulso a los 1.20 y la rotura de estos niveles nos daría una opción claramente de compra ahora se encuentra en la parte baja con las medias rotas un RSI que no nos está marcando terreno de nadie y un parabolizar que nos dio aviso aviso de cerrar cortos es decir de cerrar esas ventas y que hoy nos está intentando dar información que posiblemente sea señal de abrir largos veremos veremos qué sucede y yo nunca entraría hasta que la tercera vela lo confirmara aquí veis que lo ha abierto hoy en el parabolizar aunque sea a la baja 1.19 nos está avisando cuidado cierre en corto la posición es de estar en largo esperaría tres velas tres sesiones más y si esas tres velas nos confirman un cierre por arriba de los 1.18 3.40 entraría comprado en él mientras tanto bueno pues está en un terreno de lateralización que cuando llega a estos niveles actuales de 1.17 500 1.17 el mercado te dice entra dinero y lo hacen subir hasta los niveles de 1.18 400 1.19 200 donde empieza a salir dinero y el mercado lo hace bajar por lo tanto en este momento las medias acaban de cruzar pero bueno de aquí a final de año vuelvo a insistir yo veo un par euro dólar en niveles de 1.20 o de aquí allí tocando esos niveles independientemente de como cierre que no lo sé en 1.20 1.21 1.21 si los niveles concretamente y fijaros de 1.17 1.16 800 los rompiera a la baja me pondría totalmente vendedor y corto en el valor con objetivos de 1.15 800 aquí os lo marco y un siguiente objetivo mucho más fiable de 1.14 400 1.14 500 por lo tanto esta es la visión de que tengo para el par también euro dólar y fijaros ya hemos visto hemos hablado hemos visto de os he dado recomendaciones de acciones visión de mercado tener en cuenta que los mercados pueden empezar a dar señales como hoy de hundimiento de destroza de que se caen las inversores pueden anticiparse y entrar vendidos en ese momento pero a la sesión siguiente mañana pasado puede haber una vuelta del mercado para dejar atrapados y volver otra vez a que cierren sus posiciones por lo tanto en síntesis os comento si el año hemos entrado y lo hemos hecho bueno hay que saber cuando hay que estar dentro y cuando hay que estar fuera por lo tanto no son momentos que se acerca ese 3 de noviembre y conforme nos vayamos acercando de estar dentro al menos de que queramos asumir riesgo y al menos de que seamos conscientes del riesgo que corremos por lo tanto considero de que muy muy prudentes a partir de ahora y si queremos estar dentro entremos si se me presentan a mí las oportunidades que os he detallado voy a entrar con mis stop correspondiente pero si no mientras tanto permaneceré fuera del mercado vemos que sucede y cuidado que ya empiezo a oír que si Donald Trump no sale reelegido las bolsas van a reaccionar negativo yo no quisiera hacer una interpretación de que esto va a suceder o no va a suceder solo sé que hacerlo mucho más sencillo las bolsas han subido con Donald Trump tenemos una situación económica en Estados Unidos que ha sido muy buena y por la pandemia se ha deteriorado mucho si no tenemos una vacuna y esa vacuna da resultados positivos pues y alargamos varios meses varios tiempo la economía puede seguir dañándose no olvidemos que la salud siempre tiene que ir por delante de la economía porque si no tenemos salud no podremos seguir para adelante y por lo tanto tenemos que buscar ese binomio que ambas cosas puedan convivir y tirar para adelante y además con todo esto pues sin saber mucho pues nos da a la reflexión y cada uno que haga y considere lo que crea conveniente nos da la reflexión de decir hemos hecho dinero nos salimos y las vemos venir hasta ahora no hemos sido capaz de hacer dinero cuidado con intentar ir muy a prisa y si antes no lo hemos hecho ahora con mayor volatilidad que yo pienso que va a entrar y con mayores riesgos en cuanto vayamos conociendo pues encuestas y como vayan las cosas pues nos puede perjudicar espero que os haya servido espero que hayáis podido coger un granito de arena de lo que os he podido comentar a través de mi canal de telegram de alertas y divisas vais a poder seguir todas las entradas que voy haciendo tanto en mis inversiones a medio y largo plazo como en mis inversiones especulativas prácticamente a diario y aquí tenéis mis redes sociales para cualquier consulta que queráis siempre totalmente a vuestra disposición y sin compromiso y además como no como no volver a agradecer a FX Street por estos minutos que nos da para compartir conocimientos y para compartir ideas y para poder ponernos en contacto dejo unos minutos por si queréis preguntarme cualquier cosa y a vuestra disposición si no pues cuidaros mucho y mucha precaución y mucho cuidado tanto en la salud como en vuestras inversiones cualquier cosita por el chat os contestaré muy gustosamente y 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 Bueno Teodoro, ya he comentado, fíjate, te lo vuelvo a poner en pantalla y yo si nosotros estamos hablando de un euro dólar en un intradía, en un intradía es muy diferente hablar en un euro dólar como yo lo veo de aquí a final de año. Yo el euro dólar lo veo al alza, los niveles de 1.1754 que está cotizando veo que se va a ir a 1.2121 y en este momento si nos rompiera de cierre los niveles de 1.17480, 1.17 fijaros aquí muy concretamente los mínimos de hace tres sesiones, 1.17300 ahí entraría a la baja con un objetivo de 1.1750 y a partir de ahí pues haría opciones. Bueno yo creo que igual te contestaría sobre el dólar libra, si me hablas del dólar libra ahí yo creo que la libra va a ser también bastante beneficiada y si me hablas del dólar yen yo creo que el yen va a tener un impulso muchísimo más fuerte. Pero cuidado, cuidado que cualquier noticia, aquí sí, sobre cualquier decisión en las reuniones que tengan de los bancos centrales, seguir mucho la inflación también, a ver cómo despunta en los siguientes datos macro y sobre todo seguir qué países, qué continentes están dando noticias positivas, reales y no de ruido sobre la vacuna. Su divisa donde la den va a tener un impacto positivo enseguida. Fijaros, me preguntabas por el par, aquí te lo pongo, la figura es idéntica, idéntica a la que está diciendo el euro dólar y concretamente el USDJPIN, concretamente la rotura del 1.04220, 1.04180 nos daría una opción de entrada corto vendido. Pero cuidado que si no, no lo rompe la rotura al alza de 1.04900, 1.049 nos podría dar una señal de compra con objetivos de 1.05200, 1.05500. Gracias a ti Teodoro. Si tenéis alguna consulta más, encantaros de atenderos, si no me las podéis pasar por email, y si no, pues os deseo muchos éxitos, gracias por participar, gracias a todos vosotros y cuidado y precaución en vuestras inversiones. Buenas tardes y gracias a todos. Adiós Pablo, gracias. 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 Gracias.